El exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, ha comparecido este martes ante un tribunal federal en Nueva York. El jurado tiene que dirimir su responsabilidad por aceptar sobornos del cártel de Sinaloa, a cambio de facilitar las operaciones del grupo. García Luna, que lleva tres años preso desde su captura, apareció este martes con el pelo totalmente canoso y con semblante serio. Por motivos de seguridad, ningún periodista ha sido admitido en la sala principal donde estaba García Luna, por lo que tuvieron que seguir el proceso por una pantalla colocada en una sala anexa. En el exterior del tribunal, algunos mexicanos se acercaron con carteles con frases en español como García Luna no cubras a nadie o Calderón sí sabía, en alusión al expresidente Felipe Calderón, en cuyo gobierno sirvió el hoy procesado. Las dos partes se han puesto de acuerdo en una preselección de 191 personas que podrían formar parte del jurado, del total de 400 que fueron convocadas la pasada semana y de las que más de la mitad fueron objetadas por alguna de las partes. El proceso contra García Luna, considerado uno de los más importantes de los últimos tiempos por el perfil político del acusado, al haber ocupado entre 2006 y 2012 el máximo cargo de seguridad en México durará aproximadamente dos meses.